La Argentina tiene dificultades serias que se visualizan en una alta tasa de inflación del orden del 24-25%, una economía que crece lentamente y un gran déficit en el sector externo. En esas condiciones es claro que las políticas que había anunciado el gobierno para el año 2017 no rindieron un fruto completamente porque el desvío en la tasa de inflación es bien notorio. Frente a eso había que, y hay me parece a mí, que corregir esos desequilibrios, entre otros, el desequilibrio inflacionario, el desequilibrio fiscal y el desequilibrio externo. Me da la sensación a mí que eso no es consistente con bajas en las tasas de interés porque corregidas por la inflación las tasas no son altas. En esa circunstancia, la impresión que tuvo la opinión pública de que iba a haber una baja de tasas significativa produjo, yo diría, un deslizamiento hacia el dólar que ayer cuando el Banco Central no convalidó la baja de tasas, o la bajó muy poquito, me parece a mí han cambiado esa expectativa de inconsistencia aguda de las políticas gubernamentales. El problema es en causar el déficit, la inflación y el sector externo y eso requiere incentivar la producción, las exportaciones, la inversión, cuidar las finanzas públicas y sobre todo ser muy prolijo en materia de aumento del gasto público nominal y de la política de ingresos. De acuerdo a los datos del desbalance que tiene la Argentina o el déficit comercial, de acuerdo a lo que usted está diciendo, si yo le comprendo bien, ¿estamos en un problema? ¿Porque no se estaría cuidando la industria local o cree usted que no necesariamente eso es incómodo? No, yo diría que el problema serio ahí es que está revelando que no tenemos ahorro. O sea, cuando usted tiene esos déficits externos, ¿qué es el déficit externo? No el comercial, sino incluyendo los intereses y todo. Es el uso de ahorro externo. Usted está usando para bajo nivel de inversión mucho ahorro externo. ¿Qué quiere decir eso? Que usted está ahorrando poco. ¿Por qué ahorra poco en la Argentina? Básicamente porque tiene un gran déficit fiscal. Entonces lo que usted tiene que hacer para corregir el sector externo, corregir la presión inflacionaria, hacer más espacio al crecimiento de la inversión, es bajar el déficit fiscal. De eso se trata. Para arreglar los tres problemas, el externo, el inflacionario y el de inversión. El de inversión es de creación de empleo, de aumento de productividad, etc. ¿Qué cree usted que va a pasar con el dólar? El ciudadano de la pieza se ha acostumbrado mucho a mirar ese número, casi como que lo aterroriza o lo ilusiona. No, yo diría, a ver, el dólar más o menos a 19 subió, 19 y algo subió la inflación del año pasado más la inflación americana. O sea, se habrá subido entre la inflación nuestra y la inflación americana a 22, 23%. Eso es más o menos lo que fue la inflación argentina. Y yo creo que el dólar no se va a atrasar respecto a la inflación. O sea, me parece que ya tenemos mucho desequilibrio externo y tenemos muy baja exportación y muy baja inversión. Eso es lo que tiene que subir en la inflación. Lo que tiene que subir es la inversión y la exportación. ¿El campo no está entregando la soja más allá de la baja de retenciones y el cambio del precio del dólar? ¿Cree usted que es un problema este? No, me parece que la gente ahorra lo que cree que va a proteger mejor su recurso. Y si usted cree que el tipo de cambio va a ser más alto, yo conservaría la soja. Es cierto que si la tasa de interés excede la devaluación futura, usted vende y se coloca en una operación doméstica. Es decir, eso ocurre en Argentina y en todos los países del mundo. Ahí no podemos funcionar al revés. Si la inflación fue 25, y la tasa de interés es 2 o 3 por ciento, ya está en 28, se acabó, no hay mucha vuelta. ¿Cómo ve la salud del país, de la economía del país? Para dar un diagnóstico. Porque veo, yo veo poca inversión, veo poca exportación, veo poca creación de empleo, veo poca aumento de productividad y veo que se habla poco de eso. O sea, que es lo más grave. O sea, acá se habla de cualquier cosa, menos de lo que sube la inversión, lo que sube las exportaciones, lo que sube la productividad y lo que genera más ahorro en la economía. De lo único que se habla es cómo subimos el gasto público. Yo creo que ese no es el camino. O sea, la clave para que la inflación sea T9, para que el sector externo mejore, para que el empleo aumente, es que pongamos bajo control el escalabro del sector público. Eso, en realidad, el gobierno siempre te saque, sabes que no quiere enfrentar ese problema. ¿Es echar trabajadores? Yo diría que básicamente es crear oportunidades de empleo en otro lado, ¿no? Claro. O sea, ¿y cómo lo haces? Invirtiendo. Si usted no invierte, ¿cómo va a crearse empleo?